Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos nuestros lectores de La Voz de San Justo? Nos venimos aquí a este Geriátrico del Sol, aquí en Frontera, y nos encontramos con un amiguito, con Febo. Febo, que es un galgo rescatado, gracias a la gente de Bioanimalis, que encontró una oportunidad de acompañar adultos mayores. Y estamos con María Rosa. María Rosa, bueno, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Tenemos a este amigo, a Febo, que es el nuevo amigo de nuestros abuelitos aquí del Geriátrico, contame. Sí, Febo vino hace muy poquitos días, está ya muy encariñado con todo el ambiente, es muy querido por todos. Él, acá para los abuelos, es como que les da vida, porque mantiene su pensamiento siempre pensando si comió, si tomó agua, viste, eso los distrae. Y los ayuda a familiarizarse más con todo el entorno. Y sí, la verdad que da mucha alegría tener un animal en un lugar de este. Te imaginas enseguida ya, mi compañero de la noche ya le trajo su almohadón, su abrigo, está al lado de una estufa del hogar. Los abuelos, ya te digo, si no le dimos, nos olvidamos un ratito en su horario de no darme comer, ya están pendientes de eso. Pero muy cariñoso es. Y los abuelos también. A ellos les gusta tener un animal. Siempre en este lugar tuvimos un perro. Son animales que te protegen y que te hacen compañía. Por eso se dice que es el mejor amigo del hombre, ¿no? Entonces, piensa que se tienen que rescatar. Se nota el cariño, se nota el amor y la importancia de adoptar, Maru. ¿Qué le decís a la gente en estos tiempos de pandemia y más que todo a los adultos mayores que están solitos? ¿Qué le decís? Y que sí, que es una gran compañía. Ellos te cuidan tanto. Que es necesidad, tienen que hacerlo de adoptar todos estos animales en la calle. Y así ya no, como te decía antes, no se ve tanto en tantos abandonados en la calle. Sí, es muy importante eso. Muchas gracias, Maru. Aquí está, ¿eh? Este febo, este galgo precioso que ha sido rescatado por la tienda de Vía Animales. Queremos agradecer a Greta Monserrat, a toda la gente de Vía Creativa del Sol, por la amabilidad, por permitirnos acercarnos a este lugar y contar la historia de este señor, de este galgo, del febo. Gracias. Gracias. Gracias.